Brujería, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir, en la descripción el link de su página de Facebook, síguela. Vi morir a mi padre debido a un infarto respiratorio y es que todo fue tan rápido y tan extraño que sentí que se fue sin decirme lo que en verdad pasaba con él. Te cuento cómo es que comenzó todo. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años y quedé al cuidado de mi abuela María y mi padre. Cierto día llegó una mujer a la casa llamada Antonia en busca de trabajo. Mi abuela se negó de inmediato, pero mi padre dijo que hacía falta a quien nos ayudara con los quehaceres domésticos y la contrató de inmediato, sin imaginar que esa maldita mujer acabaría por destruirnos la vida. A los pocos días de haber llegado Antonia a la casa, mi padre comenzó a tener comportamientos demasiado extraños, pues se comportaba bastante cariñoso con la tipa esa. Y a mi abuela y a mí nos dejaba de lado, a tal punto que nos obligaba a servirle la comida y a lavarle sus ropas, argumentando que era lo menos que podíamos hacer por ella, por encargarse de la casa. Cierto día tuve la primera de tantas discusiones con Antonia, pues la muy confianzuda quitó las fotos de mi madre y puso una de ellas en su lugar. Llena de rabia, le dije que estaba despedida. Ella me miró y me dijo que sería mejor que me acostumbrara, porque en poco tiempo sería la señora de la casa y por consiguiente mi mamá. Al escuchar la puerta corrí a encontrar a mi padre y a mi abuela que habían ido al mercado a comprar la despensa. Y estos al verme en tan mal estado me preguntaron preocupados qué era lo que había sucedido. Le dije entre llantos que esa mujer se había deshecho de las fotos de mi madre y quería que se fuera de la casa. Mi abuela estuvo de acuerdo conmigo, pero mi padre se rehusaba hacerlo. Estábamos en eso cuando entra Antonia con el vestido rasgado y algunos golpes en la cara, acusándome de haberla atacado. Mi padre bastante avergonzado se disculpó por mi comportamiento y la llevó hacia el closet de mamá para que escogiera algún vestido de ella. La mujer nos miró y sonrió, y mi abuela y yo nos quedamos llenas de coraje. Así pasaron los días hasta que mi padre nos dio la noticia que se casaría con Antonia. Mi abuela le dijo que si lo hacía se olvidaría de que tenía madre, pero a él poco le importó, pues la boda se hizo a la semana siguiente. Al no asistir a la boda decidimos meternos al cuarto de Antonia porque mi abuela estaba segura de que algo raro pasaba, y no se equivocó, pues luego, al entrar nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Había un olor bastante nauseabundo y en uno de los rincones de la habitación había una vela que tenía la forma de dos personas abrazándose de color rojo, y estaba untada con lo que parecía ser una especie de miel. También estaba la foto de papá y la foto de Antonia clavadas con un alfiler. Quise agarrarla, pero mi abuela me dio tremendo manazo que no tuve más remedio que quedarme quieta. Seguimos buscando, y al abrir uno de sus cajones encontramos ropa interior de mi padre y lo que parecía ser una bola de vellos púbicos amarrados con un listón rojo y una pequeña oración de ven a mí, vieja maldita. Grito mi abuela enfurecida, pero mañana se va a enterar mi hijo, ya lo verás. Estábamos por irnos cuando nos llamó bastante la atención un pequeño pedazo de tela que salía debajo de la cama, aparte de bruja, ratera. ¿Pero de qué hablas abuela? Esa es mi blusa, hija. Y al jalarla, se llevó la sorpresa de su vida, pues era una muñeca hecha de su blusa y tenía una foto de la abuela amarrada con un delgado listón negro. También tenía cuatro alfileres clavados alrededor del estómago. Quizás esto explique los dolores tan fuertes que tengo por las noches, hija. Ay abuelita, ¿y desde cuándo te duele? Desde que esa mujer llegó a esta casa, mi hijo ya no es el mismo. A ver, hija, asómate bajo la cama a ver qué más encuentras. Así lo hice. Y al aluzarme con mi celular, no pude evitar soltar tremendo grito de espanto. Al ver al gatito que me había regalado mi abuela tres días atrás, metido en frasco de mayonesa, lleno de un líquido amarillo muy parecido a la orina. Basta, largúmonos de aquí, hijita. Espera abuela, creo que alcanzo a ver algo más. Saqué un pequeño bulto que desprendió un olor bastante asqueroso. Comenzamos a destaparlo con mucho cuidado sin imaginarnos la terrible y grotesca sorpresa que nos llevaríamos al destapar eso. Pues estaba una enorme rata abierta exactamente por el medio, y justamente en medio del estómago del animal. Fotos de mi abuela amarradas con los intestinos de la infortunada rata. No pude evitarlo, salí corriendo tratando de contener el vómito. A los pocos segundos salió mi abuela también con algunas de las cosas que habíamos encontrado. Le pregunté que si se las daría a papá, pero ella lo negó. Dijo que se los llevaría a don Cipriano, que él sabría muy bien qué hacer con eso. Yo nunca supe de la existencia de don Cipriano hasta ese día, y me quedé bastante sorprendida al saber cómo es que el señor conocía a mi abuela y el por qué le tenía tanta fe. Llegamos a una casa bastante humilde. Al ver a mi abuela don Cipriano se alegró bastante, pues tenía varios años de no verse. Este nos invitó a pasar, y al entrar pude percibir de inmediato un fuerte olor a hierbas que provocó que comenzara a estornudar sin parar, pues conforme avanzábamos el olor se intensificaba más. Nos llevó a un pequeño cuartito donde tenía un sinfín de pequeños altares, y al encender una de las enormes veladoras de las que tenía ahí, inmediatamente comenzó a despedir un olor bastante fétido, casi imposible de aguantar. A lo que don Cipriano exclamó, una de ustedes dos se encuentra bastante mal. Comenzó a hacer un gran círculo en el suelo, y dijo que teníamos que entrar ahí para ver quién tenía el mal. Así que mi abuela sugirió que yo entrara primero, y después de untarme con aceite, hierbas y varios huevos, éste le comentó a mi abuela que me podía curar. Que no sería fácil, pero con mucha fe y constancia estaría bien. Es tu turno, le dijo a mi abuela. Y al ingresar ésta, don Cipriano comenzó a llorar. Lo siento mi señora, decía, por ti no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que tiene mi abuelita? Le decía llorando. Ay hijita, a tu abuelita la han enfermado de gravedad, pero no te preocupes, no podré salvar su cuerpo, pero sí salvaré su alma. Para que quien le haya hecho esto, tenga una enorme deuda con el demonio a quien se la ofrendó. Mi abuela trató de consolarnos diciendo que ella ya estaba bastante vieja y cansada. Que no nos preocupáramos por ella. Que don Cipriano solo se ocupará de ponerme a salvo. Así que sacó todo lo que nos habíamos traído del cuarto de Antonia. Y se lo entregó a don Cipriano. Este al verlo dijo que la esposa de mi papá quería que nuestra muerte fuera lenta y dolorosa, y según tenía ofrendada el alma de mi abuela. ¿Cuánto tiempo me queda, Cipriano? Preguntó mi abuela. No más de un mes. El mal que traes te ha podrido por dentro casi en tu totalidad. Eso ya no importa ahora. Lo importante es que salves a mi nieta y me prometas que siempre la cuidarás de esa mujer. Te lo prometo, mi señora, y este indio te guiará en tu camino hacia la luz. Mi abuela abrazó a don Cipriano y nos fuimos del lugar. Yo le pedí que fuéramos al médico, que no podía creer en las palabras de ese viejo loco. Fue tanta mi insistencia que accedió diciendo que al día siguiente iríamos a ver al doctor. Al llegar a casa, nos sorprendió ver que estaban mi padre y Antonia. Mi abuela le preguntó qué, qué había pasado con la celebración de la boda. A lo que mi padre respondió algo desanimado que Antonia había comenzado a sentirse mal. Y cómo no, pues don Cipriano había comenzado a deshacer todos sus trabajos que había hecho en contra de nosotras. Y esta no dejaba de vomitar frente a los invitados. La boda tuvo que cancelarse, pues esta en plena fiesta comenzaba a vomitar alfileres y bolas de cabello dejando un olor bastante desagradable, que hizo que varios de los invitados se fueran del lugar. Maldita, arruinaste mi boda, dijo Antonia al ver a mi abuela. ¿Pero qué te pasa? Has enloquecido, repuso mi abuela. No te hagas pendeja, maldita vieja. Tú arruinaste todo, pero te va a pesar, te va a pesar, repetía una y otra vez Antonia. Papá, ¿qué no le vas a decir nada? ¿Por qué permites que le hable así a la abuela? Pero mi padre solo se quedó mirando cómo insultaba a la abuela. Estaba más que comprobado. Papá prefería a Antonia antes que a mí o a la abuela. Al día siguiente nos fuimos al médico sin avisarle a papá. Sometieron a mi abuela a un sinfín de estudios. Al terminar mis temores se volvieron realidad, pues al entregarnos los resultados ya no había duda alguna. Mi abuela fue diagnosticada con cáncer terminal. Lamentablemente estaba totalmente invadida y no había nada que hacer, pues estaba desahuciada y no le daba más de un mes de vida. Te lo dije, hijita. Cipriano no se equivoca. Ah, y abuelita, ¿qué voy a hacer sin ti? Esa mujer va a acabar conmigo también. No te preocupes, que ya me he encargado de eso. Pero, ¿cómo? Ya lo verás cuando lleguemos a casa. Cuando regresamos a casa, mi padre y Antonia estaban demasiado molestos porque nos habíamos osentado toda la mañana y habíamos dejado a Antonia sin desayuno. Y es que le parecerá gracioso, pero prácticamente mi abuela y yo terminamos sirviéndole a Antonia. Pero por Dios, mamá, ¿dónde se ha metido todo el día? Antonia está furiosa y esta vez no puedo defenderla. Le dijo a mi padre molesto. Ay, hijo. Hace mucho tiempo que tú has olvidado que tienes hija y madre. Ahora solo velas por el bienestar de tu mujer. Pero no te preocupes, eso pronto terminará. Mejor ve y llama a tu esposa que tengo que hablar con ustedes. Y así lo hizo mi padre. Fue por su desquiciada mujer que llegó hecho una fiera, pero pronto cambiaría su actitud al escuchar las palabras de mi abuela. Hijo, me ausenté porque tuve que ir al médico y lamentablemente no tengo buenas noticias. Ay, vieja quejombrosa, siempre quejándose de todo. No la escuches amor, que eso es puro chantaje, gritaba Antonia. Esas palabras me dolían en el alma, pues ahora veía a mi abuelita tan débil e indefensa, pero nadie. Estábamos preparados para lo que iba a suceder. Espera un momento, Antonia. Déjame terminar, por favor. Me han diagnosticado cáncer terminal. Al escuchar aquellas palabras, Antonia no pudo disimular una gran sonrisa, pero mi abuela prosiguió. No me dan mucho tiempo de vida, así que solo te pido una cosa para que sigas al frente de mis finanzas. Que dejes que tu hija se vaya a vivir con una persona de mi confianza, ya que al estar tú recién casado, lo correcto es que te encargues ahora de tu mujer. Mamá, ¿pero cómo demonios me pides eso? Es mi hija y es lo único que me quedará cuando tú mueras. Lo siento, hijo. Esa es mi única petición. En ese momento Antonia sacó algo de su bolsa y frente a todo juntó algo en su lengua para después besar a mi padre y ésta volvió a preguntarle. ¿No crees, amor, que tu mami tiene razón? Es mejor que la pequeña se vaya. Nosotros aún somos jóvenes y estamos empezando. Aparte de voluntad de ella. Tienes razón, contestó mi padre bastante frío. Vamos a escoger el atadul que prefieras, mamá. Claro, hijo, pero antes puedes firmarme la custodia de tu hija. Mi padre sacó un bolígrafo y justo cuando iba a firmar le grité. Papá, ¿ni siquiera te vas a tomar la molestia de saber con quién miré? Antonia cree que es lo mejor y si ella está de acuerdo, ¿por qué yo no habría de estarlo? Así que firmó los papeles y mi abuelo los metió en su bolso de inmediato. Bueno, vayan a escoger ese ataúd. Que sea el más cómodo, mi amor, porque mi segurita pasará mucho tiempo ahí y no queremos que se sienta incómoda, ¿verdad? Mientras tanto yo buscaré un lugar para irnos de viaje, para pasar el luto, dijo Antonia. Procura que no sea uno muy costoso, Antonia, repuso mi abuela. Ay, suegreta, yo queriendo que tenga la mejor caja y usted de tacaña. Allá donde va, no va a necesitar dinero. No, Antonia, te lo digo como consejo. Contrata algo que puedas pagar tú, con tu dinero, pues mi hijo acaba de renunciar a la parte de su herencia y ha cedido toda su hija. ¡Maldita vieja! Gritaba Antonia enfurecida, pero mi abuela había sido muy inteligente engañando a Antonia. Ese mismo día nos fuimos a vivir a casa de don Cipriano, donde mi abuelita pasó sus últimos días. El día del funeral llegó y al llegar mi padre y Antonia, todos pudimos notar que ambos se veían bastante mal. Pero eso no logró cambiar la actitud de aquella mujer, pues aún en el velorio trataba mal a mi padre. Ella intentó varias veces acercarse a mí, pero el amuleto que me había hecho don Cipriano no se lo permitía, así que se le invitaba a hacerme señas o cenas desde lejos y yo la verdad estaba demasiado triste para prestarle atención. Un día en la noche escuché a don Cipriano hablar y al levantarme a ver qué era lo que pasaba, me llevé la sorpresa de mi vida, pues al asomarme al pequeño cuartito donde nos había atendido días atrás, pude verlo platicando con mi abuelita, pero ella parecía estar hecha de humo. Al percatarse de mi presencia rápidamente desapareció y don Cipriano me llamó. Pasa niña, no te quedes ahí afuera. Yo entré algo avergonzada por haber sido descubierta, pero también estaba bastante temerosa después de lo que había visto. Mi niña, tienes que ser fuerte, tu abuela ha venido a avisarme que tu padre ha muerto. ¿Qué? Le dije bastante confundida. Calma mi niña, ahora tu padre tendrá la tranquilidad que hacía tiempo esa mujer le robó. Él ya está con tu madre y tu abuela, no tienes de qué preocuparte, pero ahora es momento que nos encarguemos de esa mujer. Yo lo miraba sin poder decir una palabra, pues eran bastantes emociones en un solo rato. Don Cipriano se puso de pie y sacó de un cajón todas las cosas que habíamos encontrado en el cuarto de Antonia y dijo que era hora de ponernos a trabajar. Me untó un líquido verde en las manos y les parecerá mentira, pero la rata aún se encontraba en perfecto estado, como si ese día lo hubiéramos encontrado. Así que comenzó por sacar la foto de mi abuela y puso una de Antonia en su lugar. ¿Pero qué hace don Cipriano? Le dije intentando no vomitar al ver que agarraba los intestinos de aquel animal. Mira niña, nosotros no buscamos hacerle mal a nadie, simplemente estamos regresando a lo que no nos pertenece y esto no le pertenece a tu abuela, o si. No don Cipriano, entonces déjate de cosas y sigamos. Así lo hizo con cada una de las cosas, tomó las velas que tenía la forma de una pareja y las echó a la lumbre mientras decía una oración de liberación, pero cuando estaba por consumirse por completo, escuchamos un grito tan fuerte que me hizo que me cubriera los oídos de inmediato. ¿Qué pasa? Le pregunté asustada. La mujer ya se ha dado cuenta niña que estamos deshaciendo todo su mal, pero ¿no cree que nos dañará aún peor? No creo que después de esto pueda ponerse de pie, repuso don Cipriano. Y efectivamente don Cipriano tenía razón, pues tuvimos que encargarnos nosotros del funeral de mi padre, porque Antonia cayó misteriosamente enferma y no pudo levantarse de la cama. Yo la vi cuando tuve que ir a la casa a sacar ropa para que cambiara a mi papá. Estaba en cama ardiendo en fiebre y tenía el abdomen bastante abultado, como si se hubiera comido un enorme balón. Estaba tan mal que ella ni siquiera notó que había entrado. A los pocos días acudió la policía a casa de don Cipriano para informarnos que los vecinos se quejaban de olores bastante fuertes provenientes de la casa. Y al llamar a la puerta y ver que no respondían, estos entraron a la fuerza derribando la puerta para encontrarse con la más tétrica escena de su carrera. Al entrar a la casa el olor era insoportable, a tal grado que tuvieron que esperar a que les trajeran unas máscaras antigas para ingresar al domicilio. Y fue ahí donde encontraron Antonio en una de las habitaciones. Estaba en la cama con el abdomen abierto justo a la mitad. Era algo tan extraño como si lo hubieran explotado, decía el policía a un sorprendido. Era algo tan extraño como si lo hubieran explotado, decía el policía a un sorprendido. Pero lo peor no es eso, dijo el policía. ¿Cómo? ¿Hay más? Le contesté yo algo intrigada. La señora estaba totalmente llena de gusanos y cuando la íbamos a meter en la bolsa, varios de estos se cayeron, dejando entrever una fotografía de ella amarrada con sus propias tripas. Yo me quedé helada al escuchar eso, pues ahora sabía perfectamente que era lo que había ocurrido. Nunca quise regresar a esa casa después de que la limpiamos. La doné a una institución que se encarga de rescatar perritos en situación de calle. Yo hasta la fecha vivo con don Cipriano y le pido a Dios y a mi abuelita que me lo conserve muchos años más de vida. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dando like y dejando un bonito comentario. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.